Visita musical Y en sueño de arribeño Me dicen que tus labios Con mieles de claveres Mi vida endulzará Que a distancia de mis ansias Febriré tus dedos sabios Un arte por amarte Mi frente rozará ¡Eh! Alivia con tu tibia Caricia salvatoria Mi pena flor morena De mágica virtud Da un premio a mi bohemio Desvelo que teñora Y amargas noches largas Mi triste juventud Te enojos por tus ojos Que son palpaciones Te invito, niña, el rito Sublime del amor Luceros, hechiceros Tus negras luminarias Con luces siempre dulces Alumbra mi clamor Mi serenato Mi serenato